¿Qué tal? ¿Se te hacía perro? Sí, disculpa. Pensé que no venías por la hora. ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Vos sos? André González. María Laura Falcieri. Lolli. Andrés. Estás muy bien. ¿Qué haces? Gracias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Presionante. Estás tan parro. No, no, no. No me muevo desde el secundario. ¿Sí? ¿De graduación? ¿De graduación? Claro, sí, sí. Qué loco. Increíble. ¿Inventaste todo esto del perro para reencontrarnos? No, no, no. Ah, no, sí. Me imaginé, no, no, no. Bueno, vení, pasa. Dale, dale, dale. Sí, sí, te estás jodiendo en serio. No, ya sé, ya sé. Sí, bueno, está allá. Es bastante salvaje, ¿sabés? Que no acepta ninguna orden. La tenemos atada todo el tiempo, ¿viste? Uh, no, eso es lo peor. No, eso es lo peor, ¿sabés por qué? Porque después cuando lo soltás, se te pone más loca, ¿entendés? Claro. O sea, porque no está acostumbrada. Obvio, sí, sí. Sí, no da. Che, qué buena choza, ¿eh? Buena casa. Esa, sí, está buena, está buena. La decoré yo. Ah, sí, no jodas. Sí, 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 dice la decoración. Impresionante, ¿eh? La verdad. Sí. No. Bon Jovi, te casaste con Bon Jovi, no te puedo creer. Bon Jovi. No, no, no. ¿Siguen juntos? Sí, nos casamos hace 18 años, más o menos, sí. Que al toque terminamos la secundaria, no te puedo creer. Sí, sí, claro, al toque. Uh, pegaron un pibe. Sí, vení que te muestro a la perrita por acá, por favor. Tené cuidado porque, como verás, hace caca en todos lados. Cuidado porque es bravísima. Ah, sí. Hola, Gala. Salud. Muerde, ¿eh? Así que bravo. Mordió varios. ¿Sí? Tranquila, Gala, tranquila, tranquila. Sí, tranquila. Sí. Gala. A ver. Sí, cuidado. Vos quedate tranquila, vos quedate tranquila. Quedate tranquila. Mirá que muérdense, Andrés. ¿Qué pasa, Gala? No te estoy desafiando. Yo te quiero, Gala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí que sos mala vos? ¿Sos quilombera vos? Tranquila. ¿Sos quilombera vos? Ay, Andrés, por Dios, no lo puedo creer. Despacito. Se maneja conmigo la perra. Vení, te voy a hacer una acaricia. Vení. ¿Yo? No, me muere miedo. No, a ver si me muerde. No, no, es tremenda. No, no muerde. Vení, vení. Haceme caso. ¿En serio? Sí, sí, porque además los perros estos, los bichos se dan cuenta cuando uno tiene miedo. Olvidate. No, son muy buenos. Son perros muy fieles. Muy fieles. Muy legal, sin miedo, sin miedo, una perra buena. La voy a soltar un poquito. Ay, no, 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 por favor, por favor, por favor. No, no, sin miedo. ¿Vas a caer en los pelos? Sí, sí, me llama la atención. Es una característica. Se nota que le gustas, ¿eh? Hijo, ¿qué haces, mi amor? ¿Qué haces acá? Nada, vine a ver a la perra. Sí, él es Andrés, el paseador. La va a venir a pasear. Hágalá. Vení, vení. Pasás vos, pasás vos. Ahí está. Mirá, a este le va mejor. Claro, porque no hay que tener miedo, porque son bichitos muy cariñosos, muy cariñosos. Así que no, sí, siempre, en general, tratar de, sobre todo, de manejarte con amor, que es lo único que entiendes. Seguro. Por supuesto, como todo. Bueno, Andrés, ¿te parece bien el tema de que la saques de lunes a viernes? Sí, sí, lo que habíamos quedado. Buenísimo. Sobre eso te quería conversar un poquito, sobre cómo me gusta trabajar a mí, ¿sabes? Sí, mejor charlarlo con Clarita, mi empleada, que ella después me traslada todo, ¿te parece? Sí, sí, no, de todas maneras, quería explicarte un poquito cómo me gusta mi forma de trabajar. Seguro, seguro, pero decíselo a ella, que ella después me traslada todo. Para que lo peguen en la heladerita, cualquier cosita que necesiten. Dale. Y bueno. Bueno. Muy loco, muy loco, Bart, de verdad. Muy loco, le encuentro. Impresionante. Chau, Andrés. Chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Entonces, Gastón. Entonces, mal, Vicky, mal. Estoy mal. Qué parte donde no hay caída. Me siento peor. Bueno, tomá estas pastillitas, dos por día, y está todo indicado. Y estas. Sí, está todo indicado ya. Ahora te voy a anotar. Y tratamiento prolongado. Sí, pero no me podés dar 300.000 pastillas, Vicky. Sí, sí, que puedo, porque para eso tengo una matrícula. Claro. Ahí estamos. Me vas a tener que quedar durmiendo con toda la que me da, ¿no? No, porque yo te doy estas para levantarte también. Esto es como un termostato. Yo te tengo que nivelar. Ahora se terminó el horario de consulta por hoy. La verdad, me dejaste con un dolor de cabeza que no te puedo explicar. Me quemaste la cabeza hoy. Cada vez que vengo, me voy a hacer un dolor de cabeza, Vicky. Es muy importante lo que dijiste. Es muy importante. Te pido que lo pienses, ¿sí? Sería bueno que me digas cuándo me vas a sentir bien. ¿Cuándo? Eso lo tengo que decir. Cuando vos decidas, Gastón. Cuando vos decidas sentirte bien, te vas a sentir bien. Bueno. Confiá, confiá. Y tomá las pastillas, por favor, que para eso están recetadas, ¿sí? Ay, Dios mío, te dije, te dije que a las 10. No me gusta que te cruces con los pacientes, ¿no? No, ni te pasa. Bueno, boluda, ¿qué piensas que soy un paciente? ¿Qué haces? Este era el futbolista, ¿no? No, no, este, con la raqueta juega, el té. Ah, con la raqueta. Ay, Nicolás, mamá. No me interesa, no quiero saber, no quiero saber. Y ahora encima que anda con la modelo esa, la rubia, la de la macierta. Bueno, no quiere saberla, señora, ¿está bien? Ah, loca me deja. Ah, me imagino. Escúchame. ¿Qué te pasa? ¿Viste un fantasma? Mamá, te tengo que contar algo muy importante. ¿Qué? ¿Sabés quién se apareció de la nada en mi casa? No, ¿quién? Andrés Gotzer. ¿Andy Gotzer? Sí. Ah, el de colegio, no, no, Andy, Andy Fleco, Gotzer. Sí, sí, sí. No te puedo creer. Sí, resulta que llamé un pase a perro que me pasó Clarita y era Andrés Gotzer. Se me apareció en mi casa como obra del destino. ¿Por qué como obra del destino? Porque es acá donde yo te tengo que contar algo que es muy importante. ¿Qué es muy importante? Es paseador de perro. Vos te vas a enojar cuando yo te lo cuente porque te lo oculté mucho tiempo. Ay, me estás asustando, Loli. ¿Qué pasó? ¿Vos te acordás la noche de la graduación? Estaba muy borracha yo. A lo mejor de las fiestas. Sí, estabas hecha mierda. Bueno, esa noche... Yo... estuve con Andrés Gotzer. ¿Estuviste qué? ¿Fifaste? Sí. No. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Sí! ¡Fifaste a Andrés! ¡Sí! Bueno, pero para... ¡No! ¡Ah, boluda! ¿Qué? Bueno, tiene una justificación. Yo no había encontrado a Pablo con la pendejita esa apretándose en el baño. ¿Te acordás? Salí de ahí corriendo y no sé cómo carajo terminé la combi con Andrés Gotzer. ¿Estos años pasaron y vos nunca me contaste que fifaste con Andrés Gotzer? Bueno, pero yo pensé que éramos amigas. Te conté cada una de mis desgracias, cada uno de mis horrores y vos no me contás eso. Porque me dio vergüenza, porque era una pelotuda pendeja de 17 años que no, 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 nunca, nunca habíamos estado con Andrés Gotzer. ¿Te acordás? Me sentí una pelotuda, pero para que... ¡Esto sigue! La duda que yo enterré en el momento que quedé embarazada se me aparece hoy frente a mis ojos. ¿Qué duda de qué? Cuando quedé embarazada de Martín, tuve la duda... Sí. De que Martín no sea. ¿Qué hijo de Pablo? ¿Y de quién va a ser hijo? No. Ay, no, 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 no. ¡De Andrés Gotzer! ¡Ay, no! ¡No sé, no sé, no lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Todavía no lo sé, no lo sé. Porque en ese momento, cuando se me vino la duda, la la enterré. ¿La guardé? Sí, la enterraste de un ropero bajo siete llaves. Exactamente. ¿Pero qué pasa? ¿Después de 20 años, quién se me aparece y me toca el timbre? Andrés Gotzer. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que resolver esta duda. La tengo que resolver. La vida me lo está diciendo. ¿Qué hago con mi viejo? ¿Qué hago con Martín? ¿Qué hago con Pablo? No, 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 nada, nada, nada. Por el momento, solamente el silencio va a ser tu mejor aliado. Porque llegas a abrir la boca y se arma. Nada. No decís nada, no decís nada, seguís como hasta ahora, tranquila, porque tenemos que acomodar las cosas en su lugar también. ¿Vos los viste parecidos, Loli? ¿Se te apareció? ¿Los viste? No, nena, no, 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 vos no entendés. Yo no los vi parecidos. Vos tenés que ver a Martín, que es un hombre ya, y a Andrés Gotzer, que es otro hombre juntos. Y es fuerte lo que te inspira. Se te paran los pelos de punta, se te ponen. No, pero si durante 20 años te quedaste ahí, quietita. Ay, por el amor de Dios. Unos días más no va a pasar nada. Abrí la boca, por ahora. No, no, que tengo la fiesta, la presentación, que yo, que yo estuve en la empresa, que yo organice todo. No quiero estar... ¿Qué pasa, mi amor? Son tres gotitas y te juro que las necesitas. ¿Vos vas? No voy a quedar como una pelotuda. No más que siempre. Abrí la boca. Ahí tenés. Ahí llegó el futuro. El futuro. Mi raza. ¿Qué haces? Bajó un poquito la voz. Te da vergüenza todo. Sí, ¿quién te viste a vos? ¿No tenés un par de emociones de amor? Sí, mira qué grande que está. El porte del abuelo. El transporte y el carácter y está en edad de gerenciar, así que en algún momento va a echar este par de inútiles. Vos cuídate, porque te va a tocar. Decime una cosa, mamá. Mamá, no, no, no. Salió temprano, creo. ¿Qué festeja? ¿Qué festeja? Sí, mientras nosotros trabajamos como locos. Sí, qué manera de trabajar, ¿eh? Qué manera de trabajar. Hablando de eso, por fin hoy te le plantaste un poco. Sí, pero la próxima vez ponemos un bozán, ¿eh? No hace falta. Ay, ya. Ay, ya. Vos es una persona muy inteligente y sé que conoces muy bien los límites. No, a veces no lo conozco, así que en vez de un bozán poneme un beso. No, seas desubicado. Acá no, me pone tremendamente incómoda. A mí también, a mí también me incomoda sentir todo lo que siento y no poder actuar, tener que reprimir todas mis emociones, mis instintos a animales hacia vos, perras salvajes. No, no, un besito, por favor. ¡No! ¡No! No hay como me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias, en otro lugar. No sabes cómo me hubiera gustado conocerte antes. ¡Vení, Paul! ¡Sentate acá, acá en el lugar, man! No, dejá que me siento con Benítez. ¡No, dejá que me siento con Benítez! A lo mejor sí. ¿A lo mejor qué? Que a lo mejor vos y yo sí nos conocemos de antes. ¿Qué? ¿Vos qué querés decir? ¿En otra vida? Sí. Sí, en otra vida. Rico, es una casa de acá. ¡Al fin llegó la reina! Perdón por llegar tarde, papito. ¿Qué importa? ¿Cómo va? Ahí está Walter, que no sé qué necesito. Te cortaste el pelo. Sí, papá, me corté el pelo. Vos sí que te das cuenta de todo, papucho. Vos sí que me mirás de verdad. Te quiero, papá. Yo también, mi amor. Yo también, yo también. ¿Dónde estás Martín? No sé, se me escapa todo el tiempo. No sé, no sé. Ojalá te hubiera conocido en otra vida, en esta vida, en todas las vidas, en cualquier parte o en cualquier lado. Ay, hijo, hola, mi amor. Te estaba buscando, ¿no? ¿Cómo? Déjame tranquilo, no te escape, mi amor. No, hijo. No es lo que vos pensás. Vení. Venga con mamá. ¿Viste lo que pasó? Es porque vos me provocás. Hola, hijo. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. Sí, un poquito aburrido. ¿Estás aburrido? Sí. Claro, sí. Yo no me siento muy bien. Estoy un poco mareada. Vamos para allá. 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 Sí, vamos para allá. ¿Vos te acordás de la de Loli Falcini? ¿Cómo? No me voy a acordar. Sí, ¿sabés con quién se casó? ¿Con quién? John Bon Jovi. ¡No, no, no! Por supuesto que se casó con John Bon Jovi. Los garcas se casan entre ellos. Esa gente termina siempre junta. Uf, y yo me imagino que la deben poner una vez al mes con suerte. Sí. ¿Y vos pasiéndole el perro? Sí. ¿Vos no te la moviste el día de la fiesta de egresados a Loli? Sí, sí. En realidad leí más cita a esa vez, esa. Única y maravillosa vez. Le di más cita a esa única vez. ¿Pero de qué te la das, boludo? Le di más cita. No, 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 no. Tiene razón. A vos te volaba la cabeza. Mamá, mamá, disfrutate. Deja de tomar, por favor. Sí, es gaseosa. Y gaseosa sin gas, gaseosa sin gas. Ay, tenés razón. Hola. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás, campeón? Qué lindo. Qué grande que estás, campeón. Qué elegante, mi esposa. Hola, Loli. Patricia. Patricia. ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bien, excelente. Sí, yo también. Estoy muy bien, muy feliz de formar parte de la familia Macán. Ah, sí. Somos una gran familia, es verdad. Te felicito muchísimo por el evento, la verdad. La organización es espectacular como todo lo que haces. Felicitaciones. Lo único el catering, ¿no? Poco ha subido en calorías. Me como un canapé más, me explota el cierre de la pollera. El saco no cual. Bien, pero bien. Rico. Sí estás espléndida, Patricia. Vos sos espléndida. Vos sos espléndida. Vamos, va, vamos. Vamos a casa. ¿Eh? ¿A dónde? Vamos a casa. Bueno, nos vemos. Dale. Chau, hermoso. Tu encuentro con Bon Jovi y Lollipop me puso nostálgico. ¿Eso es un VHS? ¡Guau! No cualquiera, ¿eh? Es especial. ¿Qué es una porno que vamos a ver? No. No. Los mandamientos, hijo de puta, los mandamientos. No, no, no. ¿Qué vacío que sos? Ay. Me muero. ¿Hace cuánto no me muero? Me muero. Este aparato vale oro. Lo amo. ¿Está? Sí. Dale, no jodan que estamos grabando. No, me muero con esos guantes. Ni para dormir me sacaba esos guantes. ¿Te acordás de esos guantes? ¿Cómo? Pará, sí, ahí va. Pará. En serio, ¿eh? En serio. Acabo de tomar una decisión que va a distribuir por el resto de nuestras vidas hasta la tumba. ¿Yo? Sí. Bueno, uno. No se puede salir con la misma persona más de dos veces. O sea, chao noviazgos y está prohibido el matrimonio. A los ojos. A los ojos. Dos. Nunca vamos a aceptar un trabajo que nos inserte en el sistema. ¿Está claro? Tres, tres. Compartir todos juntos por lo menos dos fiestas por semana. ¿Dos? ¿Alén? Dos. Dos. Mínimo. Mínimo. Cuatro. No dejar descendencia. Bien. Obvio. Descendencia, decadencia. Bien. Se jura, se jura. Cinco. ¿Cuándo empieza el día? Al mediodía. Al mediodía. ¿Qué es al mediodía? A las doce. No, a las catorce. A las catorce. A las catorce. ¿Qué a las doce? A las forras. A las doce. A las doce. ¿Vero vas a ver? ¿Veis? Priorizar la diversión sobre todas las cosas de la vida. No, esa ya está dicho un poco en la... No, pero está bien, no. Está bien aclararlo, está bien aclararlo. Nunca transamos. Eso estamos diciendo. ¡Lo juramos! Y si tuvieras que volver a esa época, yo volvería a hacer todo exactamente igual. Todo lo que hice. Igual. Más bien, pero también hay que pensar algo, ¿no? Nosotros siempre nos creímos mejores que yo. ¿Éramos mejores que yo? Pero vos me estás jodiendo. ¡Somos mejores que ellos! ¡Está clarísimo! No, somos mejores. ¿Qué te estás preguntando? ¿Por qué nunca transamos? ¿Nunca la careteamos? Es verdad. ¿Te parece poco? No, no es poco. ¿Te parece poco? Siempre vivimos el presente, el aquí, ahora. Exactamente. Nunca estuvimos con el futuro. Exactamente. Lo que me parece que nos faltó ahí es el tema un poco con el amor y las relaciones. ¿Eh? A ver, a mí me parece que están los mandamientos, yo los apoyo todos uno por uno, ¿no? Pero ¿no te parece que en el tema ese de las relaciones estuvimos un poquito flojos? O sea, quizá todo este tiempo nos estuvimos perdiendo, sin darnos cuenta, perdiendo alguna historia de amor. Hablá por vos, yo sí tuve una historia de amor. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cuál? No, bueno, está pagado, está pagado la culpa. Bueno, voy a hacerlo. ¿Pero que alguien de la radio? No, no, la gota. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, basta, déjame ir, basta, te quiero ir, no, no me atrasen. Me mataste con eso que me diste. Yo te maté, vos me mataste con lo que me contaste, nena. No puedo creer, te juro, toda la noche maquinando, 19 años para contarme lo que hiciste en la fiesta de graduados. Es cruel, Loli, yo pensé que éramos amigas, gorda. No, que eres una amiga gorda, obvio. ¿Sabés qué? Soñé que Pablo me quería matar cuando se enteraba. ¿Que mezclaste con alcohol vos? Sí, no se podía. Y no, no. Ay, no te das cuenta. No puedo convivir con esto. Me siento... una mentirosa. Yo estuve pensando en tu caso, ¿sabés? Y me parece muy curioso, ¿eh? Porque vos estás teniendo una sospecha espantosa basada en el único desliz sexual que tuviste en toda tu vida. Esto te lo digo como profesional, como amiga. Me dio una alegría saber que Pablo no era tu único hombre, Lola. Me dio una alegría. Sarada, nena. No, no tiene que ver con el desliz sexual. Tiene que ver que cuando ves a Martín y a Andrés juntos te pasa algo. Pero dejame de joder, parecés una curandera de campo, Loli. Vos lo que tenés es una duda. Estamos en el siglo XXI. Las dudas se disipan muy fácilmente. ¿Cómo? Y les haces un ADN. ¿Qué? ¿Qué? Un ADN, mi amor. Hijo, mirá, yo sé que lo de ayer no estuvo bueno. Pero creo que tenés que entender que fue un besito, un arrebato, nada más. Justo un besito, ¿no? Claro. Mirá, sos mi único hijo, sos varón. Creo que ya estás grande, podés empezar a entender y podemos empezar a compartir ciertos códigos, ¿o no? No, nosotros no compartimos ningún código. No, te fuiste a la mierda, papá. Tenés que entender, Martín, tenés que entender. Mirá, mamá estaba ahí a cinco pasos tuyos. A ver, decime una cosa, si hubieses ido al revés, ¿qué pasaba? ¿Te la bancás? No, no, no sé si me la banco, pero creo que no me gustaría, pero analizaría un poco la situación. Me preguntaría qué nos está pasando, por qué pasa lo que pasa. Es un chiste, hijo. No, no es un chiste, Martín. No me mintas más, por favor. No, 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 vamos a intentar, te llevo al colegio. No, no quiero ir al colegio, no voy al colegio. ¿Cómo quiero, Martín? Martín, por favor. Falta, chao. Obedéceme, Martín. Tenés que entender. Buenas. Buenas. ¿Cómo va? ¿Muy bien? Sí. ¿Gala? ¿Bien? ¿Eh? Perdoná, me atrasé 45 minutos, nada más, pero bueno, sí. Viste, los perros, el mundo de los perros es muy, muy imprevisible. Séntate, por favor. A mí lo único que me gusta, y que eso sí te lo quería aclarar, es que sea en un pago, ¿viste? A mí me gusta. Ah. Mensual. No me gusta la fracción, ¿por qué? No anoto. Claro. Y después se me... Está bien. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Vos te acordás lo que pasó la noche de graduación? Sí me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Lo tengo ahí arriba esa noche, la tengo muy, muy presente. María Laura, muy presente, ¿no? Bueno, yo... Tengo una sospecha... ...medio espantosa. ¿Sospecha espantosa? Es una sospecha espantosa, sí, sobre mi hijo. Es una sospecha espantosa sobre... Sí, no, no te estoy siguiendo bien, María Laura, decime... Una sospecha espantosa sobre vos y mi hijo. ¿Yo qué tengo que ver? Creo que mi hijo Martín... ...puede ser tu hijo, Andrés. Aquí. Mi hijo, ¿qué estás hablando, María Laura? ¿Eh? ¿Qué hijo me estás hablando, María Laura, aquí? Sí. ¡Suscríbete a mi mente! ¡Suscríbete a mi mente! ¡Veamos! 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 ¡Veamos!